Buenas noches a todos. Siempre me gustó hablar después de Alfredo, nunca lo logré, hoy lo logré. Si alguno cree que me pesa poder estar en un acto sin consecuencias personas, incluso en este, verdaderamente hoy lo disfruto desde el corazón. Hoy estoy viviendo lo que siempre quise en mis 40 años de mi instancia. Estar delante de ustedes y comprometiéndome con cada uno de ustedes con el orgullo que siento. Estando dentro de este frente y pudiendo estar y acompañar a semejantes personas como Martín o como Rodolfo. Quiero decirles que vengo con las mayores ganas de poder trabajar junto a ustedes. De reconvertir un Luján como se merece. Entender las cosas que se pueden hacer, miren que están muchas diarias. Me mando a la provincia a todos.